Música Antes de continuar el video los invito a suscribirse a mi canal secundario El video de memes rey rey para que puedan buscar Conseguir todos los memes que necesiten, las plantillas de memes E incluso aquí tienen mi lista grande de todos los memes hasta octubre Muchas gracias por el apoyo y espero que lo visiten y se suscriban Hola hola gente soy rey rey atrayendo el otro video de ninjasaga Y esta vez les traigo la inspiración de cada talento o en que está inspirado cada talento Sabemos que la inspiración base de ninjasaga es naruto Les diré en que está inspirado cada uno de los talentos o por lo menos la posible inspiración Porque en algunos no es tan evidente, sin más nada que agregar empecemos Iniciamos con cristal de hielo el cual obviamente está inspirado en Haku y su kekei genkai de hielo La cual aunque es un kekei genkai muy potente Sé que hay una película donde hay ninjas que combinan el elemento viento con agua y crear el elemento nieve o hielo Pero no sé si sea esa la combinación del kekei genkai o es que el de Haku es muy especial de crear espejos de hielo Y todo ese tipo de técnicas de hielo de cristal El siguiente sería cirueta secreta el cual está inspirado en el clan Nara O para ser más obvio en Shikamaru que es el usuario que más le vemos esta técnica Incluso los mismos ataques están inspirados en sus técnicas especiales Como la de estrangulación que la usó por ejemplo contra la chama del sonido la que tenía la flauta Y extinción que la usa de vez en cuando o la uso más que todo es en Shippuden Que es crear las puas de sombra para atravesar al enemigo El siguiente es madera la cual es obvia la referencia o de quien proviene Que era de Hashirama que es el único usuario del atributo madera Porque ya que el otro el ambos solo es un clon de sus genes No es una técnica propia de él realmente esta técnica es de Hashirama Ahora lo veo Antes de continuar el video los invito a suscribirse a mi canal Dale me gusta al video y en la descripción tienen el link para que puedan hacerme donaciones Y ayudarme a crecer Se los agradecería bastante Para que me puedan hacer donaciones a través de Paypal También dentro del canal también pueden Aquí tienen el botón de donaciones justo aquí arriba Así que muchas gracias por el apoyo Ocho extremidades uno de los talentos más usados últimamente Aunque en su salida nunca fue tan utilizado Este talento la inspiración es de dos personajes Ya que es la técnica de ocho extremidades o las ocho puertas de Rock Lee Combinadas con los Taijutsus del clan Hyuga Ya que por ejemplo puñetazo ocho extremidades Y golpe de alma son técnicas de los Hyuga Yo no sabía Yo no sabía Y hablando de Hyuga Ojo negro es completamente el Byakugan Convertido talento dentro de Ninjasaga Solo que a pesar de que no es tan obvio Los Taijutsus que utilizan dentro de Ojo negro Por ejemplo destrucción de Mediterránea es técnica Ya que es el Taijutsu de las 64 palmas De los Hyuga Así que todo este talento está más inspirado Además que si te pones a ver Sus técnicas son de ver el chakra y todo eso O relacionadas con chakra Así que realmente está inspirada en los Hyuga Vaya novedad Insecto simbiótico es también muy obvia Ya que está inspirada en Shino y todo su clan Aburame Si no me equivoco el apellido de él es Aburame No hay más nada que decir Esta es una de las más obvias de la referencia a Naruto Y de las técnicas que está inspirada El Sidepower es otra que también es una referencia bastante obvia Ya que es la técnica de Tsunade Este incluso cuando estás en el modo zombie Se muestra la activación del fragmento de chakra Que tiene Tsunade en la frente También está inspirado en su enorme fuerza Y por eso está el golpe SP Que está inspirado en la gran fuerza de Tsunade Y también obviamente en todas sus técnicas de curación ¿Ya lo sabías? El talento secreto del sonido está inspirado Yo sé que no todos tienen técnicas del sonido Pero al menos la de la flauta Y también los dos subordinados que entraron a los exámenes de Shino Tenían técnicas de sonido Y realmente está inspirado en esto Más no en sus técnicas Porque recuerda que invocar una guitarra de energía No es algo que tengan alguno de ellos Pero el concepto es el mismo Solo utilizar las técnicas que tienen que ver con el sonido ¿Todo el tiempo? Ay el ojo espejo El olvidado ojo espejo Que quedó muy pero muy mal parado en los últimos años Este talento está Y tiene más de una inspiración Sé que lo básico es el Sharingan como tal Más que todos sus pasivos que están inspirados en las aspas del Sharingan Pero en qué estarían inspiradas las técnicas realmente O en qué Uchiha sería realmente Itachi Sé que el Susano que tiene es algo básico Porque realmente el verdadero Susano de Itachi Es la técnica del Susano Norochi El Jutsu legendario Pero digo que es el de Itachi Por el hecho de que esto tiene Amaterasu y Tsukuyomi Que mayormente son más vistos con Itachi Sobre todo lo que es el Tsukuyomi ¿Sabes qué significa? ¿Sabes? ¿Lo sabes tú? ¿Por qué me hablas así? Y lo de Revivir que es el Izanagi o Izanami No me acuerdo cuál de los dos es el de Revivir Y el otro para cancelarlo Pero el punto es que ese es muy genérico Porque cualquier Uchiha puede utilizar alguna de esas dos técnicas Ataque Mortífero es el que alguno no podría identificar A quien realmente le pertenece Pero realmente Ataque Mortífero está inspirado en las técnicas que poseen los Uzumaki Más que todo porque parece más como las técnicas de llamar a la muerte Y recuerden que ese tipo de técnicas de sellado Porque es una técnica de sellado Es normalmente técnica de los Uzumaki No vimos todo el potencial de los Uzumaki en el anime Porque no se mostró por ejemplo Porque la mayoría de los más fuertes de este clan estaban muertos Pero realmente la inspiración es de esta Por las técnicas de revivir a los muertos Y técnicas de sellado Que es lo que realmente está inspirado a Ataque Mortífero Y por último Keralaba La cual está inspirada en la Mizukage Para los que no sabían Realmente la inspiración del de lava es la Mizukage Sé que también los de la aldea del trueno También tienen técnicas de lava Pero las técnicas de ellas de lava No lanzan lava como tal Sino que hacen goma No entiendo por qué Como ese Kekkegenka y hace goma Pero bueno Los otros usuarios que tienen técnicas de lava Sería el Jinchuriki del 4 cola Que también posee técnicas de lava Y además que el mismo Jinchuriki O la bestia de 4 cola También te daría facilidad De hacer ninjutsus de lava Ahora sí Con esto me despido gente Espero que les haya gustado Y que hayan aprendido un poquito De donde está inspirado cada uno de los talentos Con esto me despido Y hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!